Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy en la presentación de Farrán, que por cierto, han preguntado a Laporta sobre el fichaje de Haaland y Laporta lo confirmó de manera indirecta, dijo todo es posible, vamos en el buen camino y que se preparen, que el Barça ya ha vuelto. Pues bien, hoy en la presentación de Farrán, han preguntado a Mateo Alemani sobre la renovación de Dembélé. Mateo dijo textualmente que no va a haber ninguna reunión y que la propuesta que tenemos ya la hemos ofrecido a representante y estamos esperando una respuesta. Pero ojo, Alemani está jugando al despiste. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Mateo Alemani y el representante de Dembélé, Sissoko, están reunidos en estos momentos en secreto para intentar cerrar de una vez por todas la renovación de Ousmane Dembélé. El crack francés va a presionar a tope a su representante para que acepte de una vez por todas la oferta del Barcelona. Pero ojo, hay dos escenarios. El primero, que el representante de Dembélé acepte lo que quiere el jugador, que quiere renovar por el Barcelona. Y la otra es que rechace la oferta del Barça y que esté erre que erre con la locura que está pidiendo. En el caso de que Ousmane Dembélé, o mejor dicho, representante, acepte la oferta del Barcelona, que se va a resolver entre hoy y mañana, Dembélé va a seguir por las próximas cinco temporadas vinculado al Barcelona. En el caso de que no, Dembélé va a estar en venta en este mismo mes de enero. Entonces entra en escenario el fichaje de Morata. Si Dembélé no sigue, Morata va a venir al 100%. Pero en el caso de que Dembélé acepte la oferta o el representante y que el crack francés siga del Barcelona, va a haber otro fichaje de otro delantero, que es el auténtico bombazo y es el gran tapado. Así que estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos en el buen camino, como dijo nuestro Prezi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.